Hola, bienvenidos a este su informativo ventaneando. Como cada ocho días los saludamos con la cara positiva de la información. A sólo dos cuadras de Termales Santa Rosa se encuentra Cabañas JC, el Parque de la Trucha y la Acuicultura. Turismo de aventura y muchas comodidades para todos los visitantes. Para quienes gustan de la aventura, el descanso y el contacto con la naturaleza, Cabañas JC es el sitio ideal a sólo 10 minutos de Santa Rosa de Cabal. El gerente de este paradisíaco lugar, Juan Carlos y Fuentes, nos habla de sus bondades. Con muchísimo gusto, nosotros estamos ubicados aquí en el kilómetro 8 Vía Termales de Santa Rosa de Cabal. Ofrecemos los servicios de hospedaje en cómodas cabañas, las podemos ver allá al fondo. De restaurante, lo tenemos aquí, estamos a borde de carretera. Además, ofrecemos servicios complementarios de deportes de aventura, como es el Canopy, con un recorrido de 5 bases, son más o menos unos 540 metros. Además de eso, estamos implementando el parque temático de la trucha. Y además de eso, contamos con unas zonas verdes muy agradables, un charco que hemos construido en el río San Ramón, y la parte de los juegos infantiles. Un buen recorrido por el sendero ecológico, con el arrullo del río y el sonido de la más pequeña fauna, se convierten en una de las mayores atracciones, pues adentrarse en el Bosque de los Deseos es vivir otra experiencia más. Muy bien, este bosque lo colocamos, su nombre, Bosque de los Deseos. Es el sendero de los Deseos donde se hace el recorrido de Canopy con el Paseo de Dos El, que es un recorrido que se hace más o menos a 15, 20 metros de altura sobre los copos de los árboles. Este sitio se convierte en un buen plan para disfrutar los fines de semana en un ambiente de paz y tranquilidad. Así lo describen sus visitantes. Queda cerca de los termales, solo a dos cuadras, así que si uno tiene vehículo, pues llega temprano, y si uno se va a pie, la caminata no es tan lejos ni nada. También tenemos senderos y los senderos son muy bonitos, y la comida también es espectacular. La comida, todo es muy rico, también invitamos a la gente para que conozcan. Pero no es solo este gran paquete de actividades que se encuentra al servicio de quienes lo frecuentan, es también La Rica Sazón, un atractivo para los turistas. La idea que venimos nosotros, venimos trayéndoles una carta nueva, que es carne encebollada, lomo de cerdo y lomo de res encebollado, a la carta. Y también estamos introduciendo lo que es la trucha. La trucha en varias presentaciones, a la plancha, al ajillo y con champiñones. Ese es nuestro fuerte. Pues cordialmente los invitamos. Este es un sitio muy especial, Cabaña JC, un refugio de paz, naturaleza y amor, en el cual se pueden disfrutar desde niños, adultos, personas de la tercera edad. Tenemos unas confortables cabañas, les ofrecemos servicios de hospedaje, restaurante, cabalgata ecológica y canopy. Tenemos el bosque de los deseos, no se lo pierdan, porque hay un secreto muy hermoso allí, que cada persona se lleva ese regalo. Les ofrecemos también pesca recreativa. Estamos en ese momento terminando lo que es el parque natural de la trucha, y especialmente aquí la atención es maravillosa. La reserva es al 312-888-7799. Ese es el número de reservas o pueden visitar nuestra página web www.cabanasjc.com. Después de muchos años, por fin vamos a tener casa propia, gracias a la gobernación del departamento de Risaralda. En este gobierno vamos a construir 1.300 viviendas nuevas y a ejecutar 3.000 mejoramientos para elevar la calidad de vida de los risaraldenses. Ya inició la construcción de las primeras casas en los planes de vivienda La Raquelita en los Quebradas y Bosques de la Milagrosa en la Virginia. Gobernación con resultados. Deportista apoyado por la gobernación de Risaralda, gracias a ese respaldo me he podido preparar como nunca antes para mi participación en Juegos Nacionales. Con una inversión de 297 millones de pesos, Risaralda Gobernación con resultados apoya este año a 86 deportistas en las categorías Élite, Proyección y Talentos. 5.127 millones de pesos es la inversión final para el deporte risaraldense. Con este programa de deportista apoyado de la gobernación de Risaralda se plantean los Juegos Nacionales 2012 y consolidar la reserva deportiva del departamento hacia el 2015. Gobernación con resultados. El contrabando del Corp. es poderoso. Le hace pagar millonarias nubes. Acaba con su negocio. Y lo manda directamente a la cárcel. La inegalidad resulta más cara. Desenmascaremos el contrabando del Corp. Una campaña de la gobernación de Risaralda y la Secretaría de Hacienda. La Fundación Chip Chan del municipio de Montenegro, Quindío, realizará el próximo 28 de octubre Recicla por el Rock. Una mezcla perfecta entre el reciclaje y el rock. Esta es la Plaza de Bolívar del municipio de Montenegro, en el departamento del Quindío, donde próximamente se estarán llevando a cabo las fiestas aniversarias. Acá en este bello municipio quindiano hay una fundación que lucha por el cuidado del medio ambiente y es la Fundación Chip Chan. Veamos la nota. La Fundación Chip Chan lucha día a día por el medio ambiente desde hace más de cuatro años. Un grupo de jóvenes que velan por prevenir y mantener la belleza y la naturalidad del medio ambiente. Bueno, Chip Chan se conformó hace cuatro años acá en el municipio, se conformó por la preocupación del manejo que se daba a los residuos sólidos y pues cuando nos conformamos decidimos buscar el nombre. El nombre es Maya, Chip Chan es un sello Maya, entonces dada la casualidad que este sello vela por la protección del medio ambiente, de las especies, entonces nos pareció muy especial que se llamara así la fundación. Bueno, de la fundación somos 15 personas y el grupo en total y ya así de planta hacemos parte ocho personas que somos las que organizamos todas las campañas y todo esto. Por esta razón el próximo 28 de octubre en el municipio de Montenegro, en el Quindío, se realizará el concierto de rock llamado Recicla por el Rock. Bueno, nosotros estamos pendientes del evento que gracias a la Alcaldía Municipal y al doctor James Cañas que nos está apoyando enteramente en este proyecto y que creyó en nosotros y que quiere llevarlo a cabo, pues estamos planificando cómo lo podemos realizar este año para traer unas buenas bandas a nivel nacional y que el evento tenga un impacto mucho mejor que los anteriores. Bueno, el fin principal es la concientización en el adecuado manejo de los residuos sólidos en que todos podamos llevar reciclaje. Este año vamos a pedir solamente archivo para mostrarle a la gente y a todos los que nos pueden ver de la importancia de recuperar ese material y qué tiene para el medio ambiente este material. Bueno, nosotros estamos haciendo lo posible que la realización de este evento pueda ser con nueve grupos y entre esos nueve grupos hay Latin Rock, hay Rock Alternativo, Death Metal, hay Heavy Metal, ¿cierto? O sea, es como de lo mejor que hay a nivel nacional. De esta manera se demuestra que con la música en cualquier género se puede llevar un mensaje positivo. Gracias Fundación Chip Chan. ¡No sé! Sé que te encontraré en esas ruinas Ya no tendremos que hablar y hablar y hablar Divisar el templo, lo sé, será un buen momento Con tus ilusión Después de muchos años, por fin vamos a tener casa propia Gracias a la gobernación del departamento de Risaralda En este gobierno vamos a construir 1.300 viviendas nuevas Y a ejecutar 3.000 mejoramientos para elevar la calidad de vida de los risaraldenses Ya inició la construcción de las primeras casas en los planes de vivienda Las Raquelitas en los Quebradas y Bosques de la Milagrosa en la Virginia Soy un deportista apoyado por la gobernación de Risaralda Gracias a ese respaldo me he podido preparar como nunca antes Para mi participación en Juegos Nacionales Con una inversión de 297 millones de pesos Risaralda Gobernación con Resultados Apoya este año a 86 deportistas en las categorías Elite, Proyección y Talentos 5.127 millones de pesos es la inversión final para el deporte risaraldense Con este programa de deportista apoyado de la gobernación de Risaralda Se plantean los Juegos Nacionales 2012 Y consolidar la Reserva Deportiva del Departamento hacia el 2015 Gobernación con Resultados El contrabando de Cor es poderoso Le hace pagar millonarias miembros Acaba con su negocio Y lo manda directamente a la cárcel La inegalidad resulta más cara Desenmascaremos el contrabando de licor Una campaña de la gobernación de Risaralda Y la Secretaría de Hacienda Un mensaje de tranquilidad para todos los habitantes de la vereda La Esperanza envió el alcalde de Dos Quebradas Doctor Diego Ramos Con relación al tema del agua contaminada En la quebrada El Arenillo Si es verdad que la quebrada está contaminada Pero no se está utilizando de allí Ninguna de estas familias De las 16 que se Donde se suministraba el agua Para esas 16 familias Se está cogiendo de otra quebrada Que no es la misma Entonces llegamos a un acuerdo Con Defensoría del Pueblo Con Ecopetrol Con la Cárdena De construir en otra vertiente de agua Totalmente lejana A dos kilómetros de allí Nos dieron permiso la dueña del predio Entonces quiero decir Que sí está contaminada la quebrada Pero que no se está utilizando El servicio del agua de esta quebrada Frente al proceso de paz Que se inició esta semana en Oslo, Noruega Los diputados del departamento de Risaralda También aportaron sus puntos de vista Bueno, el punto de vista es que Nosotros queremos ser muy positivos En que eso salga muy bien Nos preocupa mucho porque La verdad es que negociar En medio de un conflicto Donde uno escucha que un carro bomba Que policías muertos Que ciudadanía civil afectada Pues nos preocupa muchísimo eso Los negocios deben avanzar Pero también que cese la hostilidad Lo que la AFAR está demandando Pues también es una exigencia bastante grande Yo pienso que el gobierno nacional Tiene que considerar todo lo que se está haciendo Con mesura Para que podamos llegar a un arreglo feliz Porque la verdad es que todos los colombianos Estamos esperando eso Queremos ser positivos Ante la gran dificultad que uno puede ver En que eso pueda terminar Pero ojalá que termine muy bien Esto nos da a nosotros Como unas expectativas Nos crean unas expectativas muy grandes Y por ello nosotros seguimos Seguimos apoyando al señor presidente de la república Seguimos apoyando a los negociadores Porque Colombia no aguanta más Más de 50 años Viviendo un conflicto Que lo único que nos ha traído es ruinas Esto yo siempre he dicho Que son muy poquitos los beneficiados Yo diría que los que Abastecen de armas A estos países que andan en conflicto En el caso concreto de Colombia Y no solamente eso Sino que ha frenado mucho El desarrollo de nuestra región Por eso reitero Es un llamado A toda la clase política A la sociedad civil Es decir Al pueblo colombiano Que insistamos En el proceso de paz Que insistamos Apoyando al señor presidente Que obviamente Eso le trae más beneficios A nuestro país Es lógico y normal Que haya discrepancias Si sean fuertes las discusiones El gobierno ha sido muy conciliatorio Ha sido un tema Bastante discreto Y con una actitud Muy Digámoslo loable Para que en beneficio de la paz Ellos con sus temas Obviamente de discusión Pero Confiamos Y todos los colombianos Estamos optimistas Que vamos a lograr la paz Para la tranquilidad De las personas de bien Definitivamente tú Eres el amor De mi vida Te amo Me siento feliz Muy feliz No lo puedo negar Por fin ha llegado Un amor De verdad Este es el amor De mi vida Que tanto me inspira Y por nada Lo cambio Eres el amor De mi vida Y de que hasta el final Si eres solo tuyo Y te voy a cuidar Cual padre Que adora a su hija Que arriesga la vida Pase lo que pase Ay te amo Y me alegra Que me estés amando Que busques refugio En mis brazos Que sueñes Con nuestro futuro Ay te juro Que no sufrirás A mi lado Si Dios me regala Cien años Cien años Me paso contigo Tú eres el amor El amor El amor El amor de mi vida La mujer que me inspira A vivir enamorado Y feliz Feliz Tú eres el amor El amor El amor El amor de mi vida La mujer que me inspira A vivir enamorado Y feliz Feliz Ay me siento tan feliz Y aquí me quedé Porque como me quieres Mi mamá Quiere al papá Porque siento que nuestras almas Son tal para cual Y se amará por siempre Tú eres el amor El amor El amor El amor de mi vida La mujer que me inspira A vivir enamorado Música Música Gracias por ver el video.